¡Excelente! El típico gancho otomano tiene dos partes. Mira, la hoja y el gancho, para poder usar una u otro. Un diseño elegante. ¿Te apetece un desafío mayor? Vale, ¿en marcha? ¿Te diviertes? ¡Eso es! Deja que el gancho haga el trabajo. ¡Eso es! Así, bien, sin miedo. ¡Eso es! Vale. Ah, con la V. Yo pulsando botones. Impresionante, Yusuf. A mis hermanos de Roma les encantaría. Al César lo que es del César. Yusuf, ven rápido. ¿Eh? Ataca en dos frentes, Gálato y el Gran Bazar. Siempre con malas noticias. ¿Te apetece practicar esgrima? Haré lo que deba. Eso es. Cuando se cansa de correr, un asesino debe lanzarse al aire. ¡Mira! 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 Un templario. Y allí hay otro. Fíjate. ¡Un asesino! ¡Socorro! Es hora de separarnos. Me dirigiré al bazar. Tú quédate aquí. ¿Ves esa torre? Sí. ¿La guarida del Gálata? Sí. No puedo estar en dos sitios a la vez, pero contigo aquí. No hace falta. Mucha suerte. Vale. Vale. Es un gran honor, Mentor. ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención. ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia, pero seguro que mandan más tropas. ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí. Vale. 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 Quiero que defiendas ese punto. Defiende la zona. Quédate y defiéndelo. Defiende esa posición Vale Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quédate y def Cyclón Quédate y mant écartas Huelvo Quédate ¡Alto ahí! ¡Defiende la zona! ¡Defiende esa posición! ¡Voy a ser pescadero! ¡Asegura el lugar! No merece la pena el... ¡Quédate y defiéndelo! El fusilero no merece la pena. ¡Quédate y defiéndelo! ¿Qué pasable para poner un... ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Asegura el lugar! Quiero que defiendas ese punto. 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Era tarde para salvar la guarida del bazar. Pero ahora que mi ejército se ha duplicado, la recuperaremos. ¡Sígueme! Cuando los templarios toman un distrito, se jactan de ello. Huelgan estandartes, extorsionan. Tener los Array es una lucha constante. Y nos restriegan cada victoria. Son muy atrevidos. ¿Por qué lo consiente el sultán? El sultán Beyazid está lejos, Ezio. Combatiendo con su hijo Selim muchas leguas al noroeste. Lleva años fuera. Desde el terremoto. Quizá incluso antes. Ignora toda esta agitación. Ah, pero tú tienes los ojos abiertos, ¿no? Abiertos como platos. Créeme. Ok. Muchos para un ataque frontal. No creo que una bomba de humo nos vaya a servir aquí. ¿Bomba de humo? Ya va siendo hora de que los italianos entréis en el siglo XVI. Estas no ocultan. Distraen. ¿Lo ves? ¡No lo resisten! En marcha. Estás hecho una caja de sorpresas. Elaborar explosivos es una afición reciente que tomamos de los chinos y hemos adoptado con gran pasión. Tendrás que enseñarme. ¿Quién es aquí el mentor, Epsio? Te empiezo a dudar. Me han dicho que asesinaron a una caravana repleta de huérfanos recubiados del Este. Ni siquiera de nada me confía. Alba, 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 alba. Te toca. Lúcete. Ya, Kuk, pones esto. Kuk, pones esto. Kuk, la S a punta. La lanzas. Ahí están. Vamos, casi hemos llegado. No, quizá hayan tomado suficiente raque. Es otra de nuestras numerosas guaridas, tomada por templarios, como verás. Entre toda esa chusma habrá un capitán templario. Mátalo, escala la torre y enciende la fogata de señales. Eso dirá a los templarios, que es hora de recogerlo todo e irse. Bien. Tú crea algo para distraerlos. Yo los mandaré a casa. No. Yo los mando. No. ¡Ezio, por aquí!